Sí, sí, también frenamos ahí el 12, 13 de diciembre y ahora volvimos el 2 de enero. Y bien, terminamos ahí 5 del país y ahora a ver si podemos mejorar el ranking. Ahora sí, vos fuiste sub-14, seguís siendo sub-14. Sí, sigo siendo sub-14, ahora soy segundo año sub-14 y ya el año que viene sería sub-16. Lo bueno del desafío de este año que también comenzó, hiciste un entrenamiento intensivo con un profe que vino de Francia en Casilla. Sí, sí, ahí con el profe Francisco Tayana, que vino de Francia, no sé bien el lugar. Estuvimos ahí en el club Unión de Casilla. ¿Entrenaste, lo contactaste, tu profe lo conocía? Mi profe le daba clase a él y terminamos peloteando juntos, también fue mi profe en una época. ¿Él se radicó en Francia y viene una vez al año aquí? Viene, viene a fin de año para estar con una familia que vive acá en Argentina. ¿Y fue un entrenamiento mano a mano donde pudiste sacar mucho de jugo y mucho de provecho? Claro, sí, sí, ahí se pudo entrenar muy bien. ¿Qué desafíos tenés para este año? ¿Sos el número uno también de la provincia? Sí, sí, este año tengo los regionales, los nacionales y algún sudamericano en algún otro lugar o acá en Argentina también. ¿Para llegar a un sudamericano hay que clasificar, tenés que tener un buen ranking? ¿Cómo es esto? Algunos sí, hay que estar entre los tres de Argentina para poder clasificar a un sudamericano por equipos y hay otros que te anotás y por el ranking de Sudamérica te podés entrar. Además de entrenar, también incorporaste la posibilidad de tener un nutricionista para estar más equilibrado. Claro, sí, si no comemos mucho alfajor y muchas cosas. ¿Y ahora cambiaste la dieta? No, no me cambió mucho. ¿Qué te sacaron? Me sacaron, nada sacaron no, pero me hizo que coma menos cosas así, dulces, chocolate, todas esas cosas. ¿Te vas acostumbrando? Sí, más o menos. ¿Qué es lo primero que viene en el inicio de año, en febrero y marzo? El primer torneo es un abierto, que es un torneo de Santa Fe, que lo voy a jugar en la categoría superior, sub-16. Después está el regional, que también es de Santa Fe, que clasifica para nacional. Y después ya viene el nacional y un sudamericano ahí en Mendoza. ¿Eso será en febrero, marzo o antes? El primer torneo, el abierto, es en enero y febrero. ¿En dónde es? En provincial, me parece, de Rosario. Bien, ahí tenés, estás cerquita, podés ir y venir. Claro, sí, sí, igual me quedo allá porque tengo el departamento de mi hermano. Así que a disfrutar este comienzo de año, que ya, como dijiste, en enero te puede tener jugando. Claro, sí, sí, a disfrutar.